Tras el fracaso años atrás por tener un nuevo plan regulador, nuevamente Pérez Celedón se encamina a tener uno, acorde a las necesidades del cantón. La municipalidad hizo un préstamo por 280 millones de colones con una entidad financiera y firmó un convenio con el INBU para que les dé el acompañamiento necesario para evitar inconvenientes como en el pasado. Como parte del proceso en la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de este 28 de octubre de 2021, solicitada por la oposición, se dio una amplia explicación de lo que será el cartel de licitación de este proyecto. Dado que es de nuestro interés y creo que el del cantón conocerlo y poder ver planadas sus observaciones ahí, creo que este producto ha sido muy esperado por este cantón y entonces necesitamos tomar todas las previsiones posibles para que todo salga de la forma más correcta. La funcionaria municipal, Wendy Esquivel, fue la encargada de realizar la explicación de lo que se incluye en el cartel. Detalló que el 77% del territorio del cantón es área a planificar y el 23% restante son áreas de protección. La empresa que sea contratada tendrá 15 meses para la finalización de los trabajos. Tendrá en primer lugar el que elaborar los IFAS, que son los Índices de Fragilidad Ambiental. Esa fragilidad ambiental es la que tendrá que primeramente empezar a hacer un plan regulador, marcar las pautas de lo que nosotros tenemos en el territorio. Así se irá a marcar a partir de ahí lo que es el plan regulador nuestro. También tenemos que recapitular que no todo el territorio del cantón, los casi 2.000 kilómetros, van a ser tomados dentro del plan regulador, sí dentro de lo que son los estudios ambientales. Obviamente porque las zonas de protección y los parques nacionales como Chiripo y estos no quedan, pero sí serán incluidos como un todo para la fragilidad, pero teniendo claro que son zonas especiales. El trabajo para este nuevo plan se comenzó hace cinco años con la recopilación de la información. Como parte del proceso se incluyó la participación ciudadana, que será obligatorio para la empresa que sea adjudicada llevar a cabo, como son tres ciclos de talleres para cada uno de los distritos y grupos sociales organizados. Estos se harán al finalizar la fase de recopilación de datos, análisis y diagnóstico, luego de la fase de pronósticos y al finalizar la fase de la propuesta. Se deberá establecer bajo el principio de participación ciudadana, para ello la metodología debe incluir como principio la base de interacción con agentes locales, tanto municipales como de las fuerzas vivas del cantón. Para ello se deberá incluir la metodología de participación ciudadana que comprenderá el acercamiento con la población desde las fases de recopilación de datos, diagnóstico y propuesta final, para lo cual deberá la empresa contratada integrar como mínimo en los siguientes actores sociales. Consejo Municipal, consejos de distrito, asociaciones de desarrollo, colegios profesionales, cámaras, cooperativas, instituciones públicas, juntas de educación, grupos comunales, asadas, comisiones con participación ciudadana y de sectores, transportistas y cualquier otro grupo organizado de relevancia para el estudio. El Consejo Municipal tendrá una amplia participación y tendrá que conocer sobre estos informes, por lo que esperan que esta vez no fracase. Además, como parte del convenio que se firmó, el INBU tendrá que aprobarlo. ¿Cuánto tarda el INBU en resolver ya la versión final del plan regulador? Recordemos que hace unos años ya se fracasó con el plan regulador, ¿verdad? Y fue una pérdida de millones para esta municipalidad, siendo acá el señor Lucía del Ramos. Entonces hay que evitarnos que nos pase otra vez. Más que estamos corriendo con el tiempo, porque tenemos un plazo creo que menor ya a dos años para que podamos presentar este plan regulador y no pagar una cifra mucho más alta por este proyecto. La tardanza del INBU para aprobar el plan regulador, por cada uno de los informes, el INBU hará siendo una preaprobación. Esa preaprobación de cada informe se tomará un mes para el INBU y finalmente cuando la propuesta esté lista y se entregue formalmente ante el INBU para su revisión, el plazo que tiene el INBU para darnos respuesta es de cuatro meses. La vigencia será de 20 años y cada cinco años se podrá actualizar. Hay otra cuestión que me preocupa y es la parte final. Y hemos visto en otras municipalidades cómo se elaboran planes reguladores que tienen una vigencia y que luego viene una desactualización y que hay que hacer otra, un nuevo plan regulador, o no sé si una actualización, y eso no está contemplado ahí. Nos podría indicar el plazo más o menos que va a tener vigencia un plan, de manera que en cuánto tiempo, en promedio, podría requerir una actualización o eventualmente tener que realizar un nuevo plan regulador. En este caso, esta metodología que tiene reglamentada el INBU permite ir adaptando el plan regulador en el tiempo, lo que no tenemos ahorita con el plan regulador con el que contamos, que es súper rígido. Entonces, la única forma de actualizar el plan regulador con el que contamos ahorita es haciendo uno nuevo. En este caso, sí vamos a tener esa flexibilidad a lo largo del tiempo. Otro punto importante son las zonas de protección, pues en el estudio que se hizo en el pasado, este fue uno de los temas más cuestionados. Y me han preguntado, o alguien les ha dicho que el plan regulador va a afectar lo que son zonas de protección, como quebradas, las zonas de protección y las zonas boscosas. La pregunta es, ¿en qué afecta o en qué beneficia, más que todo, a las zonas boscosas, a lo que es zonas de protección? Por ejemplo, si una finca tiene 10 hectáreas o 5 hectáreas de montaña, si es cierto que va a haber alguna afectación por el plan regulador. Parece que el proceso viene bien planificado, retomando y eliminando los hierros del pasado, ¿verdad? Eso es muy interesante. No, ahorita que hace la pregunta don Gerardo, aquí hay distritos que tienen, están sentados sobre una reserva forestal, ¿verdad? Por ejemplo, Páramo y Río Nuevo, si revisamos el fondo de esos dos distritos, eso es lo que asusta a la gente, ¿verdad? Entonces, esos son los puntos sobre los cuales yo considero que debe haber una comunicación asertiva con esas comunidades. Digamos que esas zonas no van a ser incluidas dentro del territorio de planificación, ¿verdad? Nosotros no podemos planificar dentro de esas zonas, legalmente no podemos hacerlo. Entonces, esas zonas van a quedar fuera del área a planificar, porque igualmente ya tienen las instituciones que son las dedicadas a generar el control con respecto a ellas y demás. Entonces, este, ese porcentaje de área no está incluida dentro del área que se va a planificar. Pérez Celedón tiene dos años y cuatro meses para que no les afecten las regulaciones que estaban, entre ellos los estudios hidrológicos, que tienen un valor de 800 millones de colones y que el gobierno dio una veda para que no sean incluidos. Se espera que este cartel pronto salga a concurso. Y se contrate la empresa que trabajará en la elaboración del nuevo plan regulador.